Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. En 2006, Marcos Pontes fue el primer astronauta brasileño en viajar al espacio. Al orbitar sobre Brasil, Marcos se conmovió en especial por la fragilidad de la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo y un importante sumidero de gases de efecto invernadero. Pero este gigante en la defensa natural contra el calentamiento global está amenazado. Entre 2000 y 2006, Brasil perdió más de 155.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical. Tras regresar a la Tierra como héroe nacional, Marcos, actualmente embajador de buena voluntad de ONUDI, la Organización de Desarrollo Industrial de la ONU, está empeñado en crear lo que, dice, sería el primer ecoestado del mundo, un lugar para demostrar que el desarrollo y el medioambiente pueden coexistir. Roraima, ubicada en la región del norte de la Amazonía, en Brasil, es casi el doble del tamaño de Inglaterra. Es el área menos desarrollada y menos poblada del país y cuenta con algo menos de medio millón de habitantes. Casi dos tercios viven en Boavista, la capital. Hoy, esta tierra relativamente prístina está en la cúspide de una rápida expansión económica. Más que nunca, Marcos cree que es un momento crucial para asegurar que crezca sin destruir el medioambiente. Como ayudar a las industrias a reflexionar e innovar a la hora de usar los recursos naturales con más eficiencia, eliminar los desperdicios, promover la energía renovable y generar más empleos ecológicos. Hasta el 60% de este valioso recurso se descarta o quema durante el procesamiento. El dueño del aserradero es José Sani. Hoy, si yo fuese el reaprojetamiento de esta madera, yo conseguiría atingir de 50 a 100 funcionarios a más. Esto es un incremento de un 50% sin cortar árbol alguno. En los próximos cinco años, ONUDI proporcionará apoyo técnico a proyectos pilotos similares. Estos proyectos se centrarán en el suministro de tecnologías ambientales sensatas que ayuden a la industria a lograr una eficiencia máxima con el mínimo impacto ambiental. También ayudarán a promover la energía renovable y a construir una infraestructura ecológica, sentando así bases sólidas para el desarrollo de un ecoestado. Una sociedad en la que todos valoren y usen cuidadosamente los recursos naturales. Hay quienes podrían afirmar que es una idea utópica. Pero los sueños imposibles no son nada nuevo para Marcos. Marcos, que creció en la pobreza en las afueras de San Paulo, quería convertirse en piloto desde que tenía siete años. 3, 2, 1, liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket, transporting Jeff Williams, Pablo Vina Grada y Marcos Pontes. I expect that my next flight to cities will not be like scars on the surface of the planet, but beautiful tattoos that will integrate with the nature. Este reportaje fue producido por Patricia Chan para las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!